Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Muchísimas gracias por estar una vez más por acá, muchas gracias por haberle dado click a este video. Y pues amigas, como pueden ver por el título, el día de hoy les traigo una limpieza profunda, una reorganización de mi cocina. Este, les voy a estar mostrando como es que estaba mi cocina, ya que comencé a sacar todo lo de los gabinetes. Tenía algunos trastes sucios, pues como pueden ver por acá tenía todo bien desorganizado, como por ejemplo miren todo esto de acá. Eso yo lo utilizo todos los días prácticamente, así es que se me hacía fácil dejarlos aquí según yo a la mano. Pero pues para serles honestas, esto se mira muy muy feo aquí en la cocina. También voy a estar lavando mi estufa, ya que le toca baño, le toca pues lavarla. También me gusta limpiar muy bien toda la pared, como pues de este lado, en microwave, pues todo, ¿verdad? Lo de la cocina. Voy a tratar de pues organizarla muy bien, dejarla toda bien ordenada. Todo esto de aquí también lo voy a quitar, ya que esto tengo un cajón especial para ponerlo. Pero pues ustedes saben andar las carreras y pues ya no lo he puesto en su lugar. También aquí tengo algunos trastes que tengo que lavar. Así es que amigas, pues vamos a comenzar con el video para pues saber, ojalá que las motive. Ojalá que también ustedes pues se levanten y empiecen a organizar su casita, limpiar. No importa si está pequeña, está grande, lujosa o no. Pues lo importante es tenerla pues limpiecita, ¿verdad? Y pues amigas, aquí a mí siempre me gusta comenzar con los trastes para que en lo que hago lo demás, los trastes se están escurriendo para cuando ya termine de limpiar el resto de, pues de aquí de la cocina, los trastes ya están escurridos y listos para guardarse. Y este, pues sí amigas, entonces también después de terminar de lavar aquí todos estos trastes, voy a comenzar pues a organizar los gabinetes, ya que de este lado también están un poco desorganizados estos de acá. Miren, aquí les muestro cómo es que estaban, yo los organice el año pasado, pero no les hice video, no me acuerdo, creo que comencé a subir los videos, pero nada más subí uno o dos, no estoy bien segura. Así es que, pues les muestro cómo es que yo tengo de este lado y la verdad que esa organización que yo tengo me gusta muchísimo, pues porque me funciona muy, muy bien. En esta canastita de aquí yo siempre pongo el pan para sándwich. También les puse de este como plástico en los gabinetes, de estos los estuve comprando en la tienda del dólar y pues me costó solamente un dólar cada rollito y me alcanzó muy, muy bien un rollito por cada nivel, como quien dice. Y pues sí amigas, entonces así es como me quedó la organización. Si miran el antes y el después, se mira muy, muy diferente, muy bien organizado. Más adelante les voy a estar mostrando qué y qué tengo en cada canasta, pues para que vean y si les funciona también a ustedes, pues para que lo pongan en práctica. De este lado también voy a estar reorganizando mi pequeño pantry a la cena. Este, ese de acá aparentemente se ve organizado, se mira bien, pero no amigas, no. Necesita una reorganización, así es que se la vamos a dar ahorita rapidito. Y pues bueno amigas, Ahora voy a comenzar a sacar todo esto que tengo aquí en este cajón, en estos gabinetes. Ya que aquí tengo de todo un poco, todo está revuelto. La verdad no sé ni qué es lo que tengo en este cajón amigas. Así es que voy a comenzar a sacar todo, pues para ver qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. En el primer cajón, en el primer nivel, yo acostumbro a poner todo como para hacer el pan tostado, la licuadora, todo eso. Así es que ahorita voy a estar acomodando, también voy a poner algunas cosas de este lado. Aquí en el pantry voy a estar reorganizando, porque pues como les digo amigas, tengo mucho, tantas cosas que la verdad que, que no sé ni por dónde voy a empezar ahorita. Pero pues bueno, lo importante es que ya puse manos a la obra, así es que ahorita todo esto va a quedar súper organizado. Y pues amigas, así es como me va quedando ya más o menos, ya saqué todo, todo de aquí, ya limpie y ahorita voy a estar pues reacomodando todo eso. Lo que estoy haciendo es este, pues ir revisando todo lo que ya no sirve, se va a la basura. A veces tenía como dos cosas repetidas, así es que estuve, lo puse todo en un solo frasco, pues para no tener de dos frascos, aquí salió ya una bolsa de basura. En total me salieron como tres bolsas de basura, amigas, porque pues como les digo, sí tenía bastantes cosas acá y pues no las tenía nada organizadas. Y cosas que también ya no servían, así es que saqué muchísimas cosas, amigas. Pero pues bueno, ahora aquí voy a comenzar a limpiar mi estufa. Yo siempre utilizo este químico de aquí. Ese lo compras en cualquier, en cualquier tienda lo puedes conseguir, en Walmart, en Super, en todas esas tiendas los puedes conseguir, amigas. Es súper fácil para conseguirlo, cuesta como tres o cuatro dólares. A mí lo que me gusta hacer es ponerle aquí a la estufa y lo dejo que trabaje como alrededor de unos 15 minutos. Nada más que sí le pongo bastante químico, pues para que quite muy bien toda la suciedad, ya que mi estufa, pues ahora sí estaba un poquito sucia. Y también, amigas, miren, ahorita les voy a estar mostrando de este lado. Ese negrito que tiene se le quita muy bien solamente con este químico y una fibra que compro en la tienda del dólar, que también ya se las voy a estar mostrando ahorita. ¡Gracias! 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 Y pues, amigas, en lo que hace su trabajo al químico, voy a comenzar a limpiar esta área del café. Voy a quitar todo lo que tengo de aquí para reorganizar, porque pues ya está todo tirado. La charola que tengo acá ya tiene, está muy sucia, tiene café, tiene azúcar, necesitamos limpiar todo muy bien. Y también voy a estar lavando las tazas que tengo de este lado. Bueno, amigas, ya quité todo lo del café, ya lo moví de aquí. Ahorita voy a comenzar a limpiar el, como quien dice, la pared o el azulejo. El backsplash de aquí de la cocina con este químico de acá que es para limpiar, este, para limpiar vidrio, espejos. Y pues a mí me gusta limpiar esto de acá muy, muy bien. Solamente le pongo ese spray y lo limpio con una toallita de esta de microfibra. Y ya es todo. Ahora, amigas, voy a comenzar a poner ya aquí, pues, las cosas del café. Esta charola de acá la estuve comprando, creo que en diciembre, en la tienda de Ross. Y me costó 8.99. Está súper grande. Es lo que me encantó, porque aquí caben las dos máquinas, pues, para el café. Las dos cafeteras caben muy, muy bien. Y aparte, pues, cabe lo que es la azúcar, la crema, el café, que es lo más básico. Que, como les digo, no quiero poner tanto ahí. Ahorita les voy a mostrar cómo es que me quedó el resultado. Ahora, amigas, voy a estar lavando ya todas las parrillas de la estufa. Como pueden ver, es súper fácil. Se le cae, pues, toda la grasa, todo el cochambre que tenía. Toda la suciedad, súper fácil. Esas son las fibras que yo utilizo para limpiar mi estufa. Esas las consigo en la tienda del dólar. Vienen bastantes por solamente un dólar. Y son súper buenas. Miren, esto de aquí se le quita súper fácil. Nada más una talladita bien poquito rápido. Y miren, rápido se le quita. Y eso estaba bien, bien fuerte, bien duro. O sea, que estaba bien, bien pegado. Y con estas dos cosas, bien rápido para quitarse, amigas. Súper fácil. La verdad que no demoro tanto en lavar mi estufa. Porque, pues, me facilita muchísimo el químico. Y, pues, sí, amigas. Ya una vez que lavé muy bien mi estufa, la sequé. Y ahora lo que a mí me gusta hacer es limpiarla con este mismo spray para limpiar espejos. El mismo que utilicé para limpiar la pared. Con este mismo le pongo aquí para que quede como que brillosita. No sé, me encanta como queda. Y este de acá lo utilizo, pues, para el acero inoxidable. Y después de ponerle los químicos, las limpio muy bien con una tallita también de microfibra. Y, pues, así es como me queda ya mi estufa bien, bien limpiecita, amigas. La verdad que me encanta verla así. Cuando la veo así, no quiero ni utilizarla después. Este, bueno, amigas. Ahora lo que sigue, pues, es ponerle las parrillas, todos los accesorios porque trae la estufa. Aquí estos también yo se los quito para lavarlos muy, muy bien. Y que quede todo bien limpiecito. Ahora, amigas. Voy a estar reorganizando otra vez aquí debajo del sink. Yo ya les hice un video, creo que el año pasado, como fue que organicé aquí en la parte de abajo. Así es que es muy, muy fácil de reorganizarlo porque ya cada cosa tiene su espacio. Así es que nada más es de poner, pues, todo en su lugar. Y todo queda súper organizado bien fácil. La verdad que aquí yo no me demoré ni cinco minutos en organizar. Porque, pues, como les digo, ya cada cosa tiene su lugar para acomodarse. Miren, así es como me queda ya después de organizado. Si se fijan, es súper, súper fácil. Y, pues, así es bien fácil también para ver, pues, lo que tengo aquí debajo del sink. Y, este, lo que más me encanta, como les digo, es que cada cosa tiene su lugar. Aquí es donde pongo, pues, las bolsas de basura, las fibras, el, para limpiar el piso. Ahora, amigas, nos vamos a este cajón. Que este de aquí también, si pueden ver, no se mira tan, tan mal que digamos. Porque con estas cositas de aquí, estas, estas de acá, es súper fácil mantener la organización. Porque, como les digo, y los vuelvo a repetir, cada cosa, pues, tiene su lugar donde ponerla. Las tapas las pongo de este lado, todo lo de los vasos de café y eso. Allá atrásito, pues, también están las, eh, tablitas para cortar. Y, pues, miren, aquí también, amigas, de verdad que no me tardé ni un minuto en organizar todo esto de acá. Porque, pues, ya estaba prácticamente organizado. Y, miren, aquí tengo, pues, las pinzitas para sellar las bolsas. Acá de este lado están, eh, eh, ¿cómo se llaman? Las, eh, tablitas para cortar. Aquí de este lado tengo unas tapas, tapas del café. Y, pues, sí, amigas, así es súper fácil. Les recomiendo muchísimo que organizen su, eh, cocina. No tanto que se mire bonita, o sea, eh, que se mire funcional y que sea funcional. Y que ustedes se sientan cómodas en su cocina. Miren, de este lado también, si se fijan, el cajón no está tan desorganizado. Porque también todo tiene su lugar. Ya nada más es de sacar las cosas, pues, para limpiar los contenedores. Y reorganizar un poquito y es todo. También de este lado, la verdad que no me tardé nada en organizar. Porque, pues, cada cosa, como les digo, tiene su lugar. Y, pues, sí, amigas. Pues, miren, así es como me queda. Eh, ya de, después de que lo organice. Si se fijan que se mira muy, muy bonito. Y todo, eh, pues, en su lugar, como les digo. Y, este, pues, sí, amigas. Ahora vámonos de este lado de la cocina. Aquí tengo otros dos cajones más. Que, miren, este de acá se atoró. Porque, pues, la verdad que no estaba organizado como tiene que ser. Así es que, eh, se trabó, eh, este contenedor de atrás. Pero, ahorita vamos a estar, pues, eh, organizándolo. Y se va a ver mucho mejor para que sea más funcional. Y aquí les muestro, amigas, todo esto, eh, de encendedores, cerillos y todo eso. Siempre me gusta ponerlos hasta la parte de atrás. Pues, por cualquier cosa. A veces que viene un niño chiquito. O cualquier cosa. Yo no tengo niños chiquitos aquí en la casa. Pero, de todos modos, me gusta, pues, tener todo esto hasta acá al fondo. De todos modos, como les digo, este, nadie necesita una cocina. Solamente yo soy la única que, que cocino. Que me meto a la cocina. Así es que yo sé, eh, pues, todo donde está. Y es que me gusta a mí ponerlos de este lado. Y, miren, amigas, así es como me queda ya organizado. Si se fijan, pues, es súper fácil. Y es súper fácil, amigas, súper rápido para encontrar lo que buscas. De este lado, no tengo que hacer casi absolutamente nada. Porque todo está en su lugar. Todo está organizado. Todo tiene que estar donde tiene que estar. Y, pues, yo sé que este, am, cajón es un poquito peligroso. Pero, pues, como les digo, yo ya no tengo niños chiquitos. Mis niños, pues, ya están un poquito grandes. Así es que, pues, no, am, no me preocupa tanto. Pero si ustedes tienen niños chiquitos, pues, busquen un lugar, pues, más seguros para poner sus cuchillos. Y, amigas, ahora nos vamos abajo de estos dos cajones que también aquí, miren cómo tengo. Aquí estaba súper desordenado. Aquí sí ya tenía muchísimo que no metía. Y, pues, vamos a organizar también de este lado que va a ser bien rápido también, amigas. A pesar de que se mira mucho tiradero, mucho desorden. Cada cosa, como siempre les he dicho, pues, tiene su lugar. Así es que va a ser muy, muy fácil, pues, para organizar todo esto de acá. Miren, aquí en la parte de hasta atrás pongo lo que es más seca. Bueno, les voy a explicar de este lado. Aquí tengo lo que es los vasos desechables de estos chiquitos. Y en la otra canasta tengo lo que es popotes, popotes, cucharitas de plástico, platos de plástico, desechables, perdón. Ese tipo de cosas. También tengo velitas para los cumpleaños, cositas de esas ahí es donde las pongo. Y acá de este lado, pues, ya tengo la más seca. Tengo como harina de trigo, harina integral, maicena, también hasta el fondo. Y ya aquí en la parte de abajo tengo estos vasitos de café para llevar de estos de papel. Y aquí, amigas, me hubiese gustado muchísimo poner también el plástico que puse en los gabinetes, pues, para que se viera más bonito. Pero como ya no tengo, así es que así es como se va a quedar. Y nada más lo voy a estar limpiando muy, muy bien. Y pues, miren, amigas, ya aquí así es como quedaron mis cucharas organizadas. Las puse, las de madera en un contenedor, las de las pinzas en otro contenedor, las cucharas de metal en otro contenedor. Y pues así fui distribuyendo y organizando todas las cucharas. La verdad que quería tirar todas las de plástico porque ya se miraban feas. Pero pues mejor decidí dejarlas ya que vaya a comprar más. Entonces si las tiro, porque si las tiro ahorita me voy a quedar sin nada. Y pues por el momento las voy a seguir usando ya que, como les digo, se miran un poquito ya viejitas unas que otras. Porque ya tienen bastante que las tengo. Y pues sí, amigas, ahora voy a comenzar a limpiar todos los gabinetes. Para poder, este, pues que se vean limpios, bonitos, brillosos, como a mí me gustan. Bueno, para eso voy a estar utilizando el cloro, este de acá. Y también voy a estarle poniendo un poquito de este jabón para lavar los trastes. Pues para que se limpie muy bien, se le quite la grasa. Aquí por ejemplo tengo comida pegada. Este, se me cayó un poquito de comida y ahí se le quedó. Y este, voy a tratar de limpiarlas pues muy muy bien. Pues para que se les quite más que nada la grasa. Y pues amigas, para los gabinetes a mí me gusta utilizar este químico de acá. Que este lo consigo en la tienda de Ross. Y me cuesta creo que $3.99 solamente. Así es que estoy recogiendo mucho para sus gabinetes. Y lo único que hago es ponerles pues el químico aquí en los gabinetes. Y los limpio con un, con un trapito de microfibra o cualquier que tengan ahí a la mano. No es necesario usar este. Y pues ya amigas, ya nada más los limpio y va quedando súper brillosito, súper bonito. Me encanta muchísimo este químico porque deja muy bonito los gabinetes. Y este, y ahora amigas nos vamos a pasar de este lado. Vamos a comenzar a limpiar el piso. Ya que yo ya había barrido, ahora vamos a estar trapeando el piso. Este trapeador yo me lo compré en la tienda de Ross por solamente $20. Es muy, muy práctico. Me encanta muchísimo. Y este, pues ya amigas, ahora vamos a limpiar el piso. Bueno, ahora para estar limpiando lo de aquí de la cocina vamos a estar utilizando este químico de acá que es súper bueno también. Y también lo consigo en Ross, en DJ Maxx, Burlington, ese tipo de tiendas. Y también cuesta como $3.99 más o menos. Y con este utilizo un papel, una toalla de papel como esta de acá. Y esto, amigas, queda bien brillosito, bien limpiecito todo esta área de acá de la cocina. Y pues amigas, ahora vamos a dar el recorrido aquí por la cocina. Así es como me ha quedado ya mi pequeña área del café. Alguien me había dicho aquí en el canal que a este cuadrito de acá le pusiera un papel blanco en la parte de atrás pues para que se le vieran las letras. Así es que amigas, te hice caso, ya se lo puse y tenías razón porque quedó muy muy bonito y resaltan muchísimo más las letras. Y pues acá de este lado nada más puse las máquinas pues para el café y los estuve poniendo en esta charola que ya les mostré anteriormente que es de Ross. La compré por $8.99. Este frasquito de aquí donde puse el café para esta cafetera, lo estuve comprando en una tienda de segunda mano, amigas. Pues me costó solamente $2.00 y pues acá de este lado también estuve limpiando mi bote de basura que es igual de en acero inoxidable. Y hice el mismo procedimiento como los gabinetes con agua, con jabón y un poquito de cloro. También estuve limpiando esta puerta ya que tengo el bote de basura de este lado. Pues se me ensucio muy fácilmente y también le di una limpiada. Y pues aquí en el área de café nada más estuve poniendo, bueno nada más puse eso que fue las tazas y es todo. Amigas, acá de este lado no estuve moviendo nada ni organizando nada porque esto así ha estado durante todo el año. Desde el año pasado pues que estuve organizando así como me quedó. A mí me conviene muchísimo tenerlo de esta manera. Pues porque están bien aprovechados estos gabinetes. Yo sé lo que hay, todo lo que tengo, los platos de este lado, platos pequeños. Del otro lado tengo más platos. Así se me hace muchísimo más fácil la verdad. Y pues decidí que así lo iba a dejar pues para... Porque así me funciona y así se queda. Y pues miren acá de este lado en las cucharas miren que bonito se mira la organización. Y como les digo amigas la verdad yo no tuve que organizar otra vez todos estos cajones. Porque pues ya estaban todo bien en su lugar. Nada más era una limpiadita y listo. Así es que amigas les recomiendo muchísimo que utilicen estos pequeños contenedores. Que los consigues en la tienda del dólar. A mí me hubiese gustado el año pasado conseguir todos en blanco o todos en azul. Pero pues no había. Así es que estuve comprando algunos azules, algunos en color blanco como pueden ver por acá. Pero pues de todos modos lo importante es la función. Y pues me funcionan muchísimo, muchísimo bien. Y pues miren así de aquí les muestro pues ya el resultado final de todos los cajones como quedó. Acá amigas también no estuve haciendo absolutamente nada. Porque como ven esto de aquí, aquí tengo todas mis ollas hondas. Acá los sartenes. Acá de este lado tengo toppers. Estos de acá de plástico. Y en la otra esquinita pues tengo también todo. Bueno ahora les muestro. Aquí están todas las tapas de los toppers. Ahí disculpen que se mira oscuro. Pero pues bueno es así como tengo y se mantiene durante todo el año. Ahí están las ollas hondas pequeñas. Así es que amigas de esta manera a mí me funciona muy muy bien. De este lado como les digo yo no toqué nada. Porque ya estaba todo organizado. Aquí de este lado pongo mis bolsas de basura. Las de las tiendas yo las reutilizo. Y de este lado abajo del zinc pues es así como quedó. Y de este lado abajo del zinc pues es así como quedó. Ahora nos vamos de esta parte de acá de los gabinetes. De este lado en el primer nivel estuve poniendo todo lo que fue arrocera, licuadora, tostador. En la parte de arriba puse algunas cositas ahí a la vista. En la parte de atrás puse cosas que casi no utilizo. Y pues sí así es como quedó ese gabinete. Acá de este lado les muestro pues ya la cena. Así es como quedó. Ya se mira más organizado, más limpio. Se mira muy muy bonita. La verdad que me encantó muchísimo. Como quedó, como quedó toda la cocina en sí. A mí me encanta tener todo bien organizado. Tener todo en su lugar. Y pues para cada cosa tener siempre su lugar. Porque así es muchísimo más fácil pues mantener la casa ordenada. Acá les muestro amigas estos gabinetes de este lado. Como les dije anteriormente, en esta tinita tengo el pan para sándwich. Acá de este lado lo pongo. Aquí pongo las servilletas. De este lado tengo de estas sopas de bolsita. No sé, maluchan. De estas así de bolsita. En esta parte de acá tengo pastas. De todas tengo de estas largas. Tengo de coditos. De todas las pastas aquí es donde las pongo. De este lado tengo los sazonadores. Eso es para hacer tacos de carne molida. De estas pastas también instantáneas. Que se cocinan como en menos de 10 minutos. Acá de este lado tengo té de diferentes. Acá también tengo más té de diferentes. Acá de este lado tengo las mayonesas. Que aquí entraron muy muy bien. Quedaron perfectos de este lado. Y pues acá de este lado tengo para café. Este el kuley. Y que más hay por acá. Y también tengo estas para hacer gelatina. Estas bolsitas de gelatina. De diferentes sabores. De leche, de agua. De todas. Acá en la parte de abajo puse algunas sopas de estas de paso. Acá tengo maicena de sabor para hacer atole. Y acá de este lado tengo todas las bolsitas de zíper. En todos los tamaños. Que son súper útiles en la cocina. Y ya pasándonos de este lado en los cajones. Como les digo aquí de esta. En este me quedó de esta manera. Y pues así se mira bien bonito. Bien organizado. De este lado puse todo. Como quien dice lo peligroso. Lo con filo. Y acá tengo estas cosas de para la nieve. Estos abrelatas. Aquí todos los cuchillos. En la esquinita eran los pelapapas. Y este pues si amigas. Así es como quedó la organización de este lado. En el próximo cajón. Como ya les mostré antes. Pues tengo los cerillos. Tengo exprimidor de limones. Y también tengo todas las cucharitas estas para el arroz. Estas de acá. Y del otro lado pues tengo todas las tijeras de cocina. Esto no va acá. Esta es una pinzita para cortar las flores. Cuando hago manualidades. Así es que pues por el momento la voy a estar poniendo de este lado. Pero pues ya que tenga la chance. Me la voy a llevar para afuera. Aquí en la parte de abajo amigas. Es así como me quedó. Miren las cucharas bien organizadas. Quedaron perfectas de esta manera. La verdad que me encanta. Antes tenía un contenedor. Y los tenía arriba. En la parte de arriba de la cocina. Pero pues sentía que. Como mi cocina es muy pequeña. Sentía que me ocupaba mucho espacio. Así es que decidí ponerlas aquí de este lado. Acá de este lado tengo todo lo que es papel en cera. Plástico. Papel aluminio. Aquí tengo todo lo que tengo extra. Acá tengo el bote de aceite. Que utilizamos. Que casi no utilizo este. Casi utilizo más el de oliva. Pero pues de todos modos tengo ese. Y acá de este lado amigas. Yo pensaba dejar todo así. Pero se me hizo muy triste en mi cocina. Así es que decidí poner algunas cositas que tenía ahí. En lo que decido. Que como voy a. Vas a decorar aquí en esta cocina. Por lo mientras voy a poner estos limones. Que estuve consiguiendo en la tienda de segunda mano. Por 2.99. Y pues tengo bastantes de estos amigas. Estuve comprando como 3 o 4 bolsas. La verdad no se cuantos. Y acá de este lado. Pues nada más voy a estar utilizando también este arbolito. Que compré en Walmart. Como por 2 dólares. Ya que terminó la temporada de Navidad. Y pues yo la voy a estar utilizando ahorita para primavera. Como les digo. Por lo mientras. En lo que decido que poner aquí en la cocina. Y también voy a estar poniendo este letrerito. Que compré en la tienda del dólar. Pues por solamente un dólar. Y este. Y pues así es como va quedando. También voy a estar poniendo este jarroncito de acá de cristal. Que también lo estuve comprando en la tienda de segunda mano. Por 2 dólares. Y este. Y si amigas. En la parte de adentro solamente puse unas bolitas como de pasto. Que compré en la tienda del dólar. Y pues acá de este lado voy a estar utilizando mi hermosísimo jarrón. Este de acá que estuve comprando en HomeGood por 10 dólares. Le puse limones adentro. Y miren que bonito quedó. Así es que. Pues como les digo. Por el momento así los voy a dejar. Esto de acá se me hizo muy bonito. Pero al final creo que no. Lo quité al final. Pero pues tenía pensado dejarlo así. Miren. Hice un ramito nada más como de flores blancas. Y lo puse de este lado. Pero pues bueno. Por el momento ahí se queda. En la parte del refrigerador. Estuve poniendo estos dos frascos de cristal grande. También con limones. Yo sé que tal vez van a decir. Mira esos muchos limones Martaquita. Pero. Como les digo. Nada más es temporal. Y al fin y al cabo amigas. Es decoración. La decoración. Ahorita la ponemos. Mañana la quitamos. Y pues bueno. Estas toallitas de acá. Me costaron 3.99 en rose. Y también son en color blanco. Me encantaron. Así es que voy a estarlas poniendo. Pues acá de este lado. En mi estufa. Y pues si amigas. Al final así es como me quedó mi cocina. Súper limpia. Súper organizada. Súper armoniosa. La verdad que me encanta muchísimo. Como ha quedado sin tanta cosa. Yo me encanta amigas. Me encantó muchísimo todo. Abro cualquier cajón. Y todo está en su lugar. Todo está organizado. Es así como a mi me encanta tener la casa. La verdad. Y este. Miren los gabinetes también. Que bonitos quedaron. Bien brillosos. Todo, todo, todo. Quedó muy bien limpio y organizado. Y como les digo amigas. La decoración es temporal. Ok. Nada se va a quedar así. Nada más es para que la cocina no se mirara tan triste. Como sola sin nada. Así es que pues por eso es que puse esas cositas ahí. Pues para que diera color. Se viera bonito. Y pues si amigas. Esto ha sido todo por este video. Ojalá que les haya motivado. Ojalá que les haya encantado este video. Ojalá que agarren algunas ideas. Ojalá que las, no sé. Que les sirva de algo mi contenido. Y pues amigas. No olvides en suscribirte al canal. Si aún no lo has hecho. Comparte este video si te gustó. Y pues si Dios quiere. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.